¿Cuántas listas son las que aparecen en el sector oficial? De modo que da una variedad de opciones importantes que esperamos que se exprese en la participación y que luego podamos sumar, porque luego todas esas distintas opciones tenemos que ir buscando puntos de convergencia para poder conducir el sindicato y continuar esta senda que pensamos que viene siendo una senda exitosa y de conformidad hacia el gremio. ¿Y eso da que hay tranquilidad, que no hay mucha disputa entre las listas? No, hay una disputa natural, cada uno tiene su perfil, su punto de vista, pero creo que se está haciendo en un buen clima de democracia, un buen clima de unidad sindical. ¿Cuándo se salen los resultados? El viernes en la noche, el viernes en la noche, a las 8 de la noche se culmina la votación, ahí comienzan los resultados, o sea que a más tardar sobre la medianoche, una cosa así, ya estaremos conociendo quiénes son las nuevas autoridades electas. Gracias. 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 Gracias.